Fueron muy pocos los que contacté, pero igualmente esos pocos que contacté realmente se han portado muy bien, he conseguido muchas cosas, lindas cosas, me las han traído acá a casa porque, como sabrás, no tengo movilidad yo para irlas a buscar, así que por suerte, bien. En realidad yo me enteré de esta familia por Facebook y conseguí el número de esta familia para poder ver qué realmente necesitaban y obviamente de todo porque su casa se incendió completamente. Pero por suerte he conseguido varias cosas. Sería calzado para uno de los nenes que es número 37 y después ropa de abrigo para todos los nenes que son dos nenes de 7 años, los gemelos, una nena de 3 y el nene de 11. Y bueno, y para él, lógicamente también, que serían más que nada camperas. Camperas y eso porque calzado para los otros nenes me han traído. Y ropa para el nene de 11 que para él no he conseguido ropa para ese nene. ¿11 años? Sí, 11 años. Y calza número 37, 38. Y después te estaría necesitando, si alguien tiene alguna silla, cosas de vajilla, alguna mesa, todo lo que se necesita en una casa. Igualmente yo ya tengo una cocina, dos camas, una heladera. Tengo para mandársela, es más, tengo un televisor, una mesita de televisor, esas cosas ya están. Pero se necesitan otras cosas que obviamente no he conseguido, como las zapatillas, camperas, haría falta un colchón más, una camita más. Estaría bueno si a alguien le sobra por ahí y no la usa, que se comunique conmigo. Nosotros en realidad ya teníamos el transporte para que lo llevara, nos habíamos juntado con otra familia, pero surgió algo y no lo pudimos mandar. Hoy va a venir un hombre de Junín, que también se comprometió con él, tiene un camioncito y vamos a tratar de mandar lo que más se pueda en eso. Y después hacer otro viaje cuando él vuelva a ir. El número de mi casa es 420-342 y es Plan 110, Chacra 30, Manzana B, Casa 11. Sería el primer barrio, o sea, las primeras casitas que se hicieron de planta alta. 2-9-7-2-43-48-25. La verdad que primero agradecer nuevamente a la gente, a los fundadores de San Martín de los Andes, de Junín, todo lo que están haciendo, todo lo que se ha donado, le da muchísimas gracias a todos. Y la verdad que estamos peleándola porque ha empezado una persecución, como le dije anteriormente, y ahora viene ya de parte del municipio, tanto de acción social como la parte municipal, del hecho de que se haya hecho público, ahora como que quieren tapar todo y, no sé, como explicarlo. Me falta, tengo impotencia, tengo bronca, porque se han dicho muchas cosas que no son. Está bien, justamente nosotros por eso, Mario, queríamos tener la palabra suya directamente. Pero vamos a ir por parte. ¿Usted, su familia, cuántos hijos tiene y de cuánta edad? Y bueno, y a usted se le quemó la casa y a partir de allí comienzan todos estos inconvenientes, ¿no? En realidad los inconvenientes ya venían anteriormente. Yo de que estoy en esa casa, en ese terreno, ya bastante tiempo. Esa casa era una casa prefabricada, que estaba hace un montón de años. Las condiciones en las que estaba la casa, el baño, más que nada, no era... La verdad que para un papá ver esas condiciones, y yo tengo un nene discapacitado, no era bueno. Me ponía triste. Y bueno, siempre hablé con la acción social, mandé notas por Madrid, que es donde yo trabajo, para que me modificaran, me permitieran modificar la casa, que lo hacía yo con mi propio sueldo. Nunca me lo permitieron. Hay terrenos, en Pulmarí y en la parte municipal tampoco. O sea, siempre con peros, especulaciones. Y la verdad que yo llegó un momento que me cansé. Me cansé de todo esto y mi separación fue hace un año ya que me separé. Y desde ahí me quedé con los nenes y me fui al juzgado del menor en Zapala, expliqué la situación que estaba viviendo, las condiciones que estábamos viviendo. Y de ahí, además, vino una orden judicial a planeamiento urbano del municipio, la cual fui y entregué personalmente. No me la querían recibir. Entonces, la secretaria le digo, mirá, si no me recibís lo que traigo acá, le digo, yo llamo a la oficialía, llamo a la doctora en Zapala, la doctora que me atendió, el juzgado del menor, dame tu nombre. Yo le digo que no me querés recibir esto. Y se terminó, le digo. Y me dice, no, no, pará un cachito. Me hicieron la esperada como una hora hasta que me lo firmaron. Me lo firmaron, lo devolví de nuevo a Zapala. A los tres días comienza el tema de medición de la casa. La verdad que la casa ya estaba... A ver, para explicarles. La puerta, por ejemplo, ya se había apretado, la puerta de la pisa se había apretado, la casa se había ido de escuadra. Entonces estaba con esos problemas, el baño, y ahí hacen una ampliación que era de tres por seis, si no me equivoco, con un baño nuevo y una habitación más. Pero no lo hizo el municipio en la institución social porque salió de ellos porque lo hicieron. O sea, de ellos. Salió por una orden judicial primero. Y bueno, estaba en pleno... Bueno, la casa ya estaba casi... Me faltaba poco. Cuando me dijeron primero que esa obra era para dos meses, tres meses, y la obra ya llevaba casi un año. Y dejamos todos los días que no hay materiales, que no hay presupuesto, que no hay esto, que no hay lo otro. Y bueno, pero íbamos. De a poco íbamos. Y... ¿Hasta qué pasó lo que pasó? Así que de ahí en más, bueno, se hizo todo público y ahora como acción social quiere tapar... Quiere tapar todo lo que... Toda la falencia que ha tenido el municipio. Por lo que ya les conté anteriormente. Sí, sí. Entonces... ¿Me habían conseguido una casa para alquilar en Pehuena? No, le rechacé la casa. Yo le firmé la nota. No se la rechacé, le firmé la nota. Cuando termino de firmar la nota me dicen usted va a tener que ir y firmar el contrato con la inmobiliaria. Perdón, le digo, pero... Yo firmé un contrato con la inmobiliaria y no voy a ir, le digo, porque... Primero, si ustedes no me dan la plaza... Yo después tengo que sacar de mi bolsillo y reponer. Para eso busco una casa que almoqué, güey, le digo... Pehuena me queda 20 kilómetros. Ellos tienen la mamacada, la pueden visitar los nenes, le digo, si tengo que venir a Pehuena, un gasto, venir, ir y volver, le digo... Pero en esas condiciones yo no voy a ir a alquilarle. Si ustedes hacen todo, le digo, firman el contrato del municipio para el bolsillo, y le digo, no, pero la plata va a estar, me dicen. Mirá, le digo, yo la verdad que he aprendido en mi trabajo que las palabras se las lleva al viento. Ustedes no me dan algo por escrito y yo lamentablemente no voy a ir. Y bueno, ese día, ese mismo día, le digo, bueno, voy a ir a buscar una casa acá. Busco una señora, por la hora de irme a Castillo. Me pasa una casa que estaba recién terminada, faltaba poner la bacha, el inodoro. Bueno, y eso lo iba a comprar para quedarme ahí, mientras tanto arrancaba con la obra ahí en el terreno. Y hoy me llama y me dice que la llama a acción social de Zapá. Prepoteándola, apretándola, diciéndole que ellos iban a ir a ver la casa, en qué condición estaba, si tenía rampa para subir con mi nene o no, porque si ellos decían que no, el nene no iba a ir ahí. Y si el nene se lastimaba un dedo, entonces, a mí me molesta un poco, nosotros que estábamos de una mano, hijo de género. Y yo le digo, señora, respiro, no sabía si había pasado esto. Bueno, se nos va entrecortando, amigo Mario, a ver si nos podemos ubicar en el lugar que estaba anteriormente, porque ahora se entrecortó. No sé si usted me copia bien ahora. A ver, ¿me escuchan ahí? Ahora sí, ahí estamos bien. Bueno, dice, se metieron en mi propiedad, han sacado fotos, me dicen todo esto. Y dijo, yo le dije, ustedes saben cómo vivía él hace un montón de tiempo, nunca aparecieron. Y es cierto, ellos nunca aparecieron, porque la verdad es que nunca aparecieron. Asión social nunca apareció. Yo siempre me la tuve que pelear. Yo no les pido a uno, como cualquier persona, no los planes. Yo soy un laborante más, vivo por mis hijos. O sea, me duele que ahora estén apuntando al municipio a ver cómo me pueden dejar más públicamente. Vi unos comentarios de la señora Loli, a ver, ¿verdad que no recuerdo bien el nombre? Loli Rivera, la que comentó que comentó un montón de argumentos que no son. Ni siquiera ella necesitó a mí. Trajo casas, unas cajas de alimentos que sí, pero son cajas de alimentos que entregan a la provincia. Trajo una caja, trajo una silla de ruedas. Había ya una silla de ruedas porque ni entre ellos se comunican. Pues se ve que lo único que les importa a ellos es figurar como que están ahí y están haciendo algo. En general no han hecho nada porque lo único que han hecho es especular y presionar. Y a mí me empresta porque me duele y me pone triste y me da impotencia porque no tengo los argumentos legales para poder pararme. No tengo la plata para poder pagarme un abogado y poder defender mi postura. Entonces es difícil.